Hola muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un video más para mi canal bien chicos bienvenidos a un nuevo video informativo sobre las futuras actualizaciones del juego Bien chicos que les traigo hoy muy fácil Robtop ha confirmado Electrodynamics 2 y Theory of Eritin 3 dentro del juego de Geometry Dash Es decir el mismo Robtop ya lo confirmó que serán niveles oficiales dentro del juego Aparte dice DJ Nate que es el productor de estas dos canciones que pues están casi que terminadas y que atentos todos Es decir pronto estará pues poniendo las canciones publicando las canciones que estarán viendo una captura en pantalla de lo que ha dicho exactamente Donde dice que el mismo Robtop lo confirmó y si que esto ya lo había dicho Steven el Brodo en su canal pero no estaba confirmado Esto lo ha dicho hoy primero de 1 de febrero lo ha dicho en su Facebook oficial y pues ya está confirmado Robtop lo ha confirmado Electrodynamics 2 y Theory of Eritin 3 para el juego Y es que este DJ Nate es un creador de canciones bastantes míticas en el juego ya sea como Clapstep y como el Electrodynamics Todo lo conocemos verdad así que bien chicos básicamente ese sería todo recuerda dejar tu like Suscribirte si aún no estás nos vemos hasta la próxima hasta luego